Cuando de repente mira el reloj y se da cuenta que estaba 15 minutos tarde. Entonces corre a la clase, entra, trata de disculparse por la demora, pero el profesor lo hace callar, le da los exámenes y que el tipo arranque. El examen era más difícil de lo que George había esperado, pero contestó todas las preguntas. Cuando estaba por entregar la hoja, vio que había dos problemas más escritos en el pizarrón. Y pensando que era una tarea extra, dio vuelta la hoja, el papel y empezó a trabajar en los problemas. Con mucho esfuerzo logró responderlos, porque él estaba seguro que si no lo resolvía alguien más lo iba a hacer y se le iba a negar la posibilidad de sus sueños. Y cuando el profesor entrega las notas le dice, George, usted hizo historia en matemática, porque este iba a ser un examen muy difícil y yo se los advertí a todos antes de empezar y usted llegó tarde. De hecho, hay problemas tan difíciles que los profesores los llamamos los problemas insolubles. Como por ejemplo estos dos que escribían en el pizarrón a la derecha, que no se pueden resolver. Y usted resolvió uno de ellos. Entonces el tipo sin saberlo hizo bien uno de esos problemas y no era necesario que lo hiciera, porque además eran considerados inexplicables, sin solución. Y la pregunta es, ¿qué pasaba si George no llegaba tarde ese día? Si hubiera escuchado que no podía resolver esos problemas, que era imposible, ¿lo habría intentado? Y no. Si sabía que eso no tenía que ver con la nota, no calificaba. Lo hizo porque nadie le dijo que era imposible de hacer. Y señores, ya lo dijo Einstein. Como no sabía que era imposible, lo hice. Entonces si alguien dice, yo puedo, y otro dice, yo no puedo, ¿cuál de los dos tiene la razón? Y los dos. Porque somos lo que pensamos. Y nuestra actitud es la vela del barco. Nosotros elegimos la dirección en que queremos que nuestra vida viaje. ¡Qué viento tomar! Habrá tormentas. Mirá la que nos contó recién nuestro querido Manuel, que tenía que dormir en los vagones, que la pasaba mal. Y sí, pero la actitud hizo que pudiera atravesar esas tormentas, ¿no es cierto? Que pudiera pasar por ellas. Vamos a ver problemas, pero no permitamos que nuestros ojos se queden enfocados en los problemas. Hay que buscar soluciones, respuestas, una nueva perspectiva, una mirada distinta, resolverlos, no quedarse en el problema. Porque el fracaso no es cuando nos noquean, es cuando nos rehusamos a levantarnos, cuando nos quedamos ahí. Alguien dijo, cuando pases por el infierno, no te quedes a sacar fotos. Salí y pasá. Entonces, lo que sea que busquemos es lo que vamos a encontrar. Si estamos buscando algo bueno, bueno, vamos a encontrar algo bueno. Si siempre estamos buscando lo que anda mal, vamos a ver todo lo que anda mal. Entonces hay que recordar al abejorro, señores. Según las leyes de aerodinámica, ¿viste el abejorro? ¿Ese moscardón espantoso? Bueno, es científicamente imposible que el abejorro pueda volar. El tamaño, el peso, la forma aerodinámica del cuerpo en relación a sus alas. Es como que un avión tenga un fuselaje muy pesado y alas muy cortas. Bueno, todo dice que es incapaz de levantarse del suelo. Los científicos dicen, señores, el abejorro no puede volar. ¿Y sabe por qué vuela? Porque nadie se lo dijo el tipo. El tipo huele igual. Y a veces la importancia de la palabra no radica en que es la única diferencia entre el puedo y el no puedo. Y ese no puedo termina siendo un escudo que cubre muchas actitudes que limitan a la gente. Miedo al riesgo de asumir retos. Una actitud pasiva ante la vida. La falta de confianza en lo que uno va a hacer. Mira, cuando el gran arquitecto Frank Lloyd Wright tenía 83 años, se le preguntaba cuál de sus trabajos sería recordado como su obra maestra. Y él dijo, el próximo. Nada es imposible. Yo creo que todos tenemos que creer en nosotros mismos. Como nosotros que creemos en nosotros, que creemos que acá estamos aportando un pequeño granito de arena, aunque sea chiquitito, cada martes a las 11 de la noche. Haciendo lo imposible, por lo menos lo que creemos que es imposible para lo que es la tele. Un lugar para reflexionar, para pensar juntos, para charlar con amigos y para tener buena música, señores. Buena música de la mejor. Y hoy es imposible que pase por acá y que no le pidamos que cante. Y nos va a regalar un tema, creo que es por lo que yo te quiero. Un tema que hemos escuchado por Walter Ormos, por Rodrigo, por tantos. Y él lo va a hacer de manera elegante. Lo va a pintar, le va a poner ese traje de la Big Bang y lo va a hacer a su manera. Una vueltita de rosca. Estoy hablando de nuestro querido Manuel Wirs con un gran tema. Estreno para cerrar la Divina Noche de hoy. Muy bien, recta final, señoras y señores, gracias. Gran programa hoy, ¿eh? Y aparte la pasamos muy bien con un tipo que me encanta hablar. Uno puede profundizar en una tele que por ahí escasea un poquito. Esto de poder hablar, charlar sin buscar necesariamente el título. Vos sabés que el gran escritor español Miguel de Unamuno solía despreciar la humildad por hipócrita. Cuando Alfonso XIII lo condecoró en el Palacio Real con la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, en las palabras de agradecimiento, Unamuno elogió el acto de justicia que representaba aquella distinción, ¿no? Entonces, el rey sorprendido le dijo, es curioso, don Miguel. Otros condecorados dicen que no se lo merecen. Y él dice, y tienen razón, majestad, no se lo merecen. Respondió Unamuno. El orgullo es cuando alguien tiene un concepto exagerado de sí mismo, ¿no? Es el límite de la soberbia, un sentimiento de valoración por encima de los demás. Hoy hablamos mucho de esto con Gustavo, acerca de ser, no por lo que uno tiene, sino por lo que uno es. Bueno, pero también está aquel que cree que el orgullo le da una connotación positiva. En un término despectivo, como mencionamos recién, cuando hay una sobrevalorización de sí mismo por sobre el resto, es espantoso. Y puede ser válido cuando se refiere a la dignidad de una persona, cuando es una estima adecuada, ¿no? Al sentimiento positivo hacia otra persona. Bob Dylan dijo, las paredes del orgullo son altas y anchas que no se puede ver al otro lado. Y todos nos hemos sentido orgullosos alguna vez por algo que hemos hecho, por el éxito logrado, por alcanzar algo que nos costó mucho. Creo que esta actitud es positiva para la estima, pero el orgulloso usa su logro para humillar al resto. Esopo tenía una frase que decía, nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero nuestro orgullo es lo que nos mantiene ahí. Yo no creo. Entonces, el exceso de orgullo es una señal de inseguridad, de baja estima. Es aquel que está buscando el elogio, el reconocimiento, el aplauso de los demás, que se alimenta de la mirada del otro, que se cree el tapón del océano imprescindible. Viste que hay frases así, si no fuera por mí, si yo no estoy esto no va a funcionar, si yo me voy esta familia se hunde, si yo no me ocupo este proyecto se cae. Y bueno, una persona así nunca cree que puede mejorar. Yo rescato de la entrevista con Gustavo hoy que todo el tiempo si hay un común denominador, una frase que él repitió una y otra vez es, estoy aprendiendo. ¡Caramba! Estoy aprendiendo. Un tipo grande, un tipo que tiene una carrera exitosa, dice, estoy aprendiendo. El orgulloso nunca está aprendiendo. Porque se alegra por el fracaso del otro, se enoja cuando no es él el que tiene éxito. Dijo Francisco de Quevedo, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Entonces, podemos tener un orgullo virtuoso donde reclamamos lo que nos merecemos y otro orgullo donde reclamamos algo que está más allá de lo que nos merecemos. Y eso, señores, es vanidad. Porque el orgulloso se coloca en un lugar superior. Y a veces suelen ser intolerantes, se aferran a una posición, obviamente la de ellos, no permiten ninguna opinión ajena. Para ellos son muy importantes las apariencias, necesitan sentarse en el centro de la escena. No admiten que hicieron mal, siempre creen tener la razón. Son insufribles. Además, necesitan ser halagados, que hablen de sus logros. Les cuesta compartir. Son individualistas. Hoy hablábamos de esto también en la entrevista. Los argentinos, a donde vos vas, a cualquier parte del mundo, los que tenemos la providencia de viajar, ves que los argentinos siempre están de jefe, generando proyectos, dando laburo, pero les cuesta mucho trabajar en equipo. Nos cuesta mucho trabajar en equipo. A mí me parece que hay una estrecha relación entre el mal orgullo y el ego. Por la falta de seguridad y el contacto a veces con lo vulnerable. Viste que creemos que la vulnerabilidad o el mostrarse como tal va a socavar la autoridad. No, no me van a respetar si me muestro como un anti-héroe. Dicen que nadie o nada tiene tanto éxito como el mismo éxito. O sea, si logramos algo nos sentimos motivados para afrontar retos mayores. Y las investigaciones demuestran que cuando una persona se siente orgullosa no se da por vencida, persiste. Pero a veces el sentirse orgulloso es una cosa y el ser orgulloso es otra. Yo lo dije recién. A veces las cosas no salen, hay obstáculos, nos caemos y sentimos de todo menos el orgullo del bueno. Y ahí es donde tiene que aparecer el pensamiento positivo que nos ayude a nivelarnos. Todos tenemos que hacer una lista de hechos que nos hagan sentir orgullosos. ¿Orgullosos? Si es que hay un orgullo bueno. Así como el colesterol bueno y el colesterol malo, que dicen que el colesterol bueno lo necesitamos. Bueno, pienso que uno tiene que decir, tengo que sanarme la estima, si se me permite el término caprichoso, tener un orgullo del bueno y el otro dejarlo ir. Porque la gran desventaja del orgullo es que a veces nos obliga a no ceder ante la razón. ¿Quién no discutió con o sin razón y no fuimos capaces de solucionar la pelea y hacer las paces porque decíamos, no, yo no voy a dar el primer paso. Tenemos la necesidad de tener la razón. Bueno, cosita que nos permitimos pensar en esta bitácora y hoy queríamos reflexionar sobre esto. Insisto, me encantó la entrevista con Gustavo. Me llevo una frase que él repitió no solo al aire, te confieso que también fuera del aire muchas veces. Me decía Dante, yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo. ¿Y qué momento toca la vida? Estoy aprendiendo, no vengo a promocionar nada. Estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Eso, señoras y señores, es lo antagónico del orgullo. Esa es la modestia, esa es la humildad. Estamos en la vida para aprender, estamos en la vida para aprender. Qué fascinante sería subirte a un taxi en Argentina y que el taxista diga, maestro, yo de esto no sé. Qué fascinante que alguien diga, qué sé yo, el que sabe de las elecciones es Scaloni, le tengo fe. Yo de gobierno no sé nada, sé que estamos mal, pero yo no tengo la capacidad para estar en el sillón de Rivadavia. Creo que ahí, cuando decidimos que somos limitados, que no tenemos que saber todo y que podemos aprender, a lo mejor hay una luz de esperanza al final del camino. Recta final, gracias por estar ahí, gracias por aguantar hasta esta hora. Lindo programa hoy, me encantó. Me encantó conocer otra faceta de Jorge, otro perfil que a lo mejor no conocíamos. Linda nota y fundamentalmente que tenga un espacio, que cada entrevistado tenga un espacio para poder expresarse, para poder pensar las respuestas. Y llega este momento que es la bitácora para que pensemos juntos. Antes de irnos a la cama, reflexionamos un poquito. Vos sabés que el novelista ruso Leon Tolstoy dijo, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. O sea, soltar los problemas, las angustias, dejarlas ir, que creo que es uno de los objetivos de cualquier persona. Lo hablábamos con Jorge recién también. Si uno mira continuamente atrás, y digo, y no es capaz de soltar el pasado, como que no podemos disfrutar el presente y mucho menos construir el futuro. ¿Viste? Es como leer un libro. Si no pasamos de página, no avanzamos, nunca vamos hacia adelante, entonces hay que aprender a soltar. Que no significa, ojo, necesariamente olvidar. Soltar. Pero no solo experiencias negativas, porque, a ver, con las positivas pasa igual. Nada es permanente. Todo tiene un fin, que puede ser el principio de una temporada nueva. Como todo en la vida, se trata de encontrar el equilibrio. Aprender a manejar el apego y el desapego. ¿Viste que es como ir en la ruta? En una banquina, no sé, los apegos, los vínculos. En la otra banquina, el soltar. Y uno tiene que ir por el medio, tratando de no caer en ninguno de los dos costados, y quedarse ahí. ¿Soltar duele? ¿Cómo que no, caramba? Se va una parte de nosotros. Pero hay una frase, hay una frase que dice, sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Soltar significa desapegarse de alguien o algo que nos tiene anclado, porque somos de acumular. Hay que aceptar de que hay cosas que no podemos poseer, e inevitablemente, claro, eso conlleva un sentimiento de ruptura, de pérdida. Cuentan que un turista americano fue a la ciudad del Cairo, a Egipto, ¿no? El tipo estaba el turista visitando la ciudad y fue a ver a un famoso sabio. Cuando llega el turista se sorprende que el sabio vivía en un cuartito, lo único que tenía eran algunos libros, una mesa, un banco, una cama, y le dice el turista, ¿dónde están sus muebles? Y el sabio responde, no, no tengo. ¿Y dónde están los suyos? Los míos. ¿Cómo voy a tener si yo estoy de paso? Y el sabio dice, bueno, yo también estoy de paso. Entonces, estamos de paso. Hay que dejar los muebles atrás, ¿no? Porque aparte no nos llevamos nada de este mundo. Nunca vamos a ver un camión de caudales que sigue detrás de un cortejo fúnebre, nunca. No nos llevamos nada. Ahora, en 1921, Luis Thurman, profesor de la Universidad de Stanford, hizo un estudio que derriba la idea de que el coeficiente intelectual es sinónimo de éxito en la vida. Entonces, él eligió entre 250.000 alumnos y alumnas de primaria y de secundaria los 1.470 de mayor coeficiente intelectual, los top, ¿no? Y comprobó, después de hacer un seguimiento, que varias décadas después este grupo seleccionado no fue el que mayores éxitos alcanzó o los que hicieron mayores aportes a la sociedad. O sea, el intelecto alto necesariamente no garantiza el logro de las metas del éxito. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué algunos solucionan problemas rápidos y otros no? La actitud. Es la actitud ante los problemas. Por ejemplo, supongamos que sufrís por algo, no le encontrás la vuelta, decís, bueno, me voy a hacer terapia. Y estás contento porque encontraste un terapeuta, un psicólogo que te ayuda a salir adelante. Entonces decís, pucha, capaz que el día de mañana sufra de nuevo, me llevo al psicólogo a vivir conmigo a mi casa y me ayuda cuando lo necesito. Me lo traigo psicólogo de planta. Claro, y eso te trae problemas con tu pareja, con tu familia, tenés que mantenerlo, el tipo se arma el consultorio en el living. Pero no querés que se vaya porque te puede ser útil, porque un día te salvó. Y ese es tu problema, o ese es nuestro problema, el soltar. Hay que rajarlo de la casa, es dejar atrás aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en el nuevo camino. Hay que apostar a que hay nuevos sufrimientos, sí, porque la vida no es un paseo por el parque. Pero bueno, habrá que encontrarle nuevas soluciones. Y algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltarte, para retener. Lo dijo un famoso escritor, creo que es Germán Gis. Bueno, la gente visitaba a un hombre sabio, ya que estamos hablando de sabios, y se quejaban de los mismos problemas una y otra vez. Por ahí era el mismo sabio de Egipto, andás a ver. Entonces el sabio les contó un chiste, se rieron todos. Después de unos minutos les cuenta el mismo chiste. Y esta vez sonrieron. Y luego les cuenta el mismo chiste por tercera vez. Y ahí no se reía nadie. Y el sabio dice, ¿vieron? No se pueden reír del mismo chiste tres veces. Entonces, ¿por qué siempre lloran por el mismo problema? Entonces es disfrutar de lo bueno y aprender de lo malo, pero sin quedarnos atrapados en esa red, ¿no? Cuentan, y esto para cerrar, cuentito para irnos, cuentan que en un lugar de África los cazadores tienen una manera muy sencilla de atrapar a los monos. Van dejando en el camino un rastro de maníes que les gusta mucho a los monos y este camino llega hasta un pequeño agujero en el árbol. La cosa es que ponen el resto de los maníes ahí en el hueco del árbol, donde más tarde lo van a atrapar al tipo. Y bueno, el mono va siguiendo el rastro, va tomando los maníes hasta que llega al hueco del árbol. Mete la mano, llena todo su puño con los maníes que se encuentran dentro. Cuando intenta sacar la mano, no puede porque cerró el puño, porque se quiere llevar los maníes. Entonces, como mantiene el puño firmemente cerrado, le resulta imposible sacar la mano del agujero tan pequeño. Y el tipo lucha, se desespera y no se da cuenta que para poder liberarse, solo necesita abrir su mano y dejar ir, macho. Le digo al mono, ¿no? Porque así es apresado por los cazadores. Y yo cuando escuché esta historia, recordé las veces que a veces nos quedamos atrapados de la misma manera que el mono. Porque sujetamos con fuerza, nos aferramos a relaciones, a, no sé, situaciones. Y estamos ahí con los puños cerrados. Y esto nos muestra que en ocasiones no nos damos cuenta que nuestra calibración, nuestra calibración solo depende de soltar, de abrir la mano, de desprendernos, liberarnos de todo aquello que nos impide estar bien. Hay que ser feliz lo más que se pueda, ser minimalista, saber que estamos de paso, todos estamos en tránsito. Por eso, amigo, aprendamos a soltar. No seamos como los monos, sigamos adelante, livianitos, sin muebles, que andamos de paso, insisto. Señoras y señores, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo martes. Dios mediante, que Dios te bendiga y que tengas una divina noche. Gracias por ver el próximo martes. Gracias por ver el próximo martes. Muy bien, y llegamos al momento de pensar juntos, reflexionar antes de irnos a la cama. Lindo, ¿eh? Lindo programa hoy con Dalia. Porque además de ser, insisto, como se lo dije recién personalmente, una chica muy divertida, creo que algunas cosas entresacamos ahí, ¿eh? Algunos tips de personalidad, cosas muy interesantes. A mí me pareció fascinante toda la charla. Y recordaba hoy aquel psicólogo que estaba en una sesión grupal, levantó una taza o un vaso de agua y dijo, ¿cuánto pesa esta taza? ¿Cuánto pesa este vaso? Y la respuesta variaron entre 200 y 250 gramos. Y el psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si yo lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me va a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se va a entumecer, se va a paralizar. El peso del vaso no cambia. Pero el tiempo en que lo sujeto hace que sea más pesado, se vuelve más difícil de soportar. Y después continuó. Las preocupaciones, las presiones y el descontento son como el vaso de agua. Si pensás en ellas un ratito, no pasa nada. Si pensás un poco más, empiezan a doler. Si pensás en el vaso todo el día, acabás sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. Entonces, ¿cuánto pesan nuestras vidas? A veces es como llevar una mochila. ¿Y qué le ponemos dentro? Si le ponemos mucho peso, no podemos movernos. Entonces, ¿es un elemento de experiencia, de conocimiento, de avance, o es un elemento de estancamiento? Porque a lo largo de la vida vamos acumulando cosas, qué sé yo, penas, alegrías, tristeza, nostalgias, amores, que un día fueron todo en nuestra vida y hoy, por diversas razones, se quedaron solo en eso, en recuerdos. Y nosotros cargamos esas mochilas todos los días y hacen que todo pese más de lo debido. Entonces, sería bueno descargarnos de muchas de esas frustraciones y desamores para caminar más livianos. Dice que mientras más lentos nos movemos, más rápido nos morimos. No sé si es verdad o no, pero lo cierto es que ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de estos sentimientos que nos pesan, que nos lastiman? Y vamos por la vida a veces mirando hacia atrás, pensando en lo que pudimos hacer y no hicimos, en sueños abandonados, en ilusiones, en trabajos, en amores que se quedaron rotos. Y yo digo siempre, por mucho que duela esas cosas que quedaron atrás, están en el lugar correcto, atrás, en el pasado. Dicho esto, hay que volver a reinventarse, porque la vida nos va a traer nuevas cosas con las que vamos a ir llenando la mochila a lo largo de nuestras vidas. De nosotros depende con cuánto peso queremos cargar. Hay un sistema, dicen los que saben, para hacer que la mochila, no en términos metafóricos, la mochila real, dé buenos resultados. Dice que hay que poner encima de una mesa todo lo que hayas previsto llevar en el camino. Todas las cosas que se te fueron ocurriendo y que fuiste anotando para no olvidarte nada antes de un viaje. Cuando tenés todo a la vista, tenés que hacer tres montones. En el primero, ponía aquellas cosas que sabés que son imprescindibles, las que vas a necesitar para el camino. En el segundo, las cosas que considerás necesarias, no imprescindibles, necesarias. Y en el tercero, las cosas que pusiste por las dudas, por si las moscas, pensando que capaz que en el camino la vas a necesitar, por un cambio de clima, etc. Cuando ya tenés los tres montones y los analizaste varias veces, hay que tomar el contenido del primer montón y meterlo en la mochila, lo imprescindible. Y los otros dos montones los dejás en casa, de esta manera, quienes hacen la mochila de esta forma se garantizan que a lo largo del camino van a sufrir menos contratiempos que los que fueron guardando todo. Bueno, esta manera de hacer la mochila, que puede ser la valija, se puede trasladar a la vida, porque en la vida también vamos acumulando muchas cosas que no vamos a necesitar. O tenemos un especial interés por muchas cosas, por recuerdos, por bienes, sin los cuales pensamos que no vamos a poder vivir. Pero al final caemos en la cuenta que llevamos un lastre que nos impide seguir avanzando. Entonces, no cargamos uno de los montones, metemos los tres por las dudas. Y mientras no nos podemos desprender de nada, no vamos a poder continuar. Son como salvavidas de plomo. En lugar de flotar, te hunde más. Insisto, para vivir y ser feliz en esta vida son muy poquitas las cosas que realmente necesitamos. Somos nosotros, el entorno, la sociedad, lo que nos vamos imponiendo tener más cosas y más cosas. Y no nos damos cuenta, o qué sé yo, no nos queremos dar cuenta que cada una de esas posesiones es un ancla que nos fija cada vez más. ¿Nunca escuchaste la frase se sacó una mochila de encima? Yo, ¿qué mochila que se sacó? Capaz que con un divorcio, cuando dejó un laburo que no le gustaba. Y generalmente esto se usa cuando uno se liberó de algo que le impedía avanzar. Bueno, esa es la carga emocional. Y en esa mochila llena de sentimiento que nos produce una situación puntual de la vida y que la llevamos a cuesta, es la que nos estanca. Y cierro con un cuentito, antes de irnos. Un día el maestro Hu Song propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. ¿Qué hace? La levanta la piedra y se la lleva con él. Después tropieza con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con las que iba tropezando las cargaba. Hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre no pudo más caminar. No pudo caminar más, no pudo avanzar. Entonces pregunta el maestro, el sensei, ¿qué piensan ustedes de este hombre? Y los discípulos dicen que es un necio. ¿Para qué cargaba las piedras con las cuales tropezaba? A lo que Hu Song respondió, eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros le hicieron, los agravios sufridos y la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso hay que dejarlo atrás, fue un tropiezo. No cargar las piedras del rencor contra otros, contra nosotros mismos en la mochila. Entonces, si uno hace a un lado esa carga inútil, si decide no llevarla, nuestro camino va a ser más ligero, nuestro paso más seguro. Pero ahora nos toca a nosotros definir qué llevamos en la mochila y para qué lo queremos usar. Señores, como decimos siempre, creo que desde que comenzamos este ciclo, viajemos livianos, viajemos tranquilos, dejemos el peso de lado. A mí me gustó, rescato una pequeña respuesta, o mejor dicho, un pequeño fragmento de una respuesta de Dalia Goodman. Me dijo en un momento de la entrevista, no sé si te acordás, me dijo, hay cosas que yo prefiero olvidar. Cuando algo me afecta, lo quito, lo saco del radar, no doy vueltas. Bueno, eso es la manera de vivir. Es decir, no le voy a dar mente a esto, no le voy a dar bola a una situación que a lo mejor me va a drenar, me va a vampirizar, me va a quitar la energía, la focalización, la creatividad, fundamentalmente, a los que somos creativos. A veces hay situaciones que te van quitando creatividad y uno tiene que decidir viajar liviano. Pequeño consejito que nos permitimos. Bueno, no sé si es un consejo, al menos una sugerencia que nos permitimos desde aquí antes de que te vayas a dormir. recta, final, momento para pensar juntos en esta bitácora, para reflexionar antes de irnos a descansar. Vos sabés que en la noche del 14 de abril de 1912 se produjo el hundimiento del Titanic, del icónico Titanic, luego de chocar contra un iceberg, ¿no? Y hay una anécdota muy curiosa de una mujer que consiguió un asiento en uno de los botes salvavidas, preguntó si podía regresar a su camarote por algo que había olvidado, le dieron tres minutos para hacerlo, y una vez ahí pasó por alto el dinero, las joyas, que todos pensaban que iba a buscar eso, y tomó tres naranjas, tres naranjas, y volvió rápido a su lugar en el bote. Y solo unas horas antes, unas horas antes de esa gran tragedia, hubiese sido ridículo pensar que ella hubiera aceptado unas naranjas a cambio del más pequeñito de sus diamantes. Pero en esa circunstancia las naranjas podían salvarle la vida, ¿no? Como que la emergencia había clarificado sus prioridades. Si supiéramos que nos queda una semana de vida, como yo le decía recién, hace un ratito a Gastón, ¿en qué emplearíamos el tiempo? Bueno, a él le pregunté qué pondrían en su lápida, porque eso siempre nos hace reflexionar mucho, pero, ¿y si pudiéramos saber antes cuándo nos vamos a ir? ¿Cómo invertiríamos nuestro tiempo? Porque a veces aprendemos muy tarde lo que es verdaderamente importante. Dijo Tito Livio, historiador romano, cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras. Claro, porque la vida nos exige continuamente tomar decisiones y nos demanda nuevas respuestas. Y uno tiene que acostumbrarse al cambio, al fluir, a adaptarse. Y siempre estamos expuestos a tener que tomar decisiones. Alguien dijo por ahí, si uno persigue dos conejos, ambos se te van a escapar. Frase anónima. Pero creo que tomar buenas decisiones es uno de los aprendizajes más importantes y complejos que tenemos las personas. Y todas las decisiones son esenciales para crecer. No sé si sabías, seguramente sí, que el águila llega a vivir 70 años. ¡70 años la tipa! Pero para llegar a esa edad, a los 40, toma una decisión muy seria. Las uñas están apretadas y flexibles y no consiguen tomar las presas para alimentarse. Su pico largo, puntiagudo, se va curvando, apunta contra el pecho, las alas están envejecidas, las plumas gruesas. Entonces volarse le hace difícil. Tiene dos alternativas. O morir, dejarse morir, o enfrentar un proceso de renovación que le dura 150 días, que consiste en volar lo más alto que puede una montaña, quedarse en el nido y después empieza a golpear su pico en la pared hasta que se lo consigue arrancar. Y tiene que esperar que le crezca un pico nuevo con el que va a desprender una a una sus uñas viejas. Y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, empieza a desprender las plumas viejas. Después de cinco meses, parece que sale de una cirugía plástica. Sale para su vuelo de renovación y vive 30 años más. Entonces, vivir significa elegir. Y todas las decisiones están en nuestras manos. Pero el riesgo a una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Lo dijo Maimónides, un judío sefardí, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torah en la época medieval. Bueno, algunas fuentes dicen que tomamos unas 35.000 decisiones al día. 35.000, desde qué zapato me pongo, me lavo los dientes o no, que espero que eso no sea una opción. Y si le restás ocho horas de sueño por noche, tomamos, qué sé yo, 2.188 decisiones cada hora. Obviamente no son, insisto, decisiones difíciles, complejas todas. Porque lavarte los dientes es una decisión que supongo que ya está automatizada, forma parte de la rutina. Pero, ¿y de dónde saca los recursos nuestro cerebro para realizar este trabajo los 365 días del año? Y bueno, hay dos procesos involucrados en la toma de decisión. La intuición, que está en el hemisferio derecho, que sirve para las decisiones sencillas, rutinarias, que viste, la vas haciendo casi por instinto. Y el razonamiento del hemisferio izquierdo para las decisiones más complejas. Tomar, decidir implica riesgo, tomar decisiones donde uno no sabe si le va a ir bien o mal. Napoleón Bonaparte supo decir nada es más difícil y por lo tanto más precioso que ser capaz de decidir. Y Barry Schwarz, en su libro ¿Por qué más es menos? La teoría de la abundancia, dice que el tener tantas alternativas para elegir no siempre es bueno. Porque, claro, más posibilidades de elección también aumentan las expectativas. A ver si somos capaces de encontrar una opción que se ajuste a nuestras necesidades. Y esto nos genera cierto grado de duda, de insatisfacción, ¿viste? Che, habré elegido bien, habré elegido mal. Entonces, ¿se puede saber si siempre elegimos bien? Y no, no se puede. Tomar un camino es asumir que hay otro montón de caminos que no se van a recorrer. Y ahí aparecen las dudas, las culpas, si hubiera. Entonces, cuando hay pocas alternativas de elección, ¿qué decimos? Bueno, ya está. No vamos a encontrar culpables después. Decimos, bueno, no tenía más opción, elegí el menos malo. Pero cuando hay más posibilidades, frente a una mala elección, aparece, qué estúpido que fui, ¿por qué no elegí esto? ¿Por qué no elegí lo otro? Entonces, hay que ser conscientes y responsables de nuestras decisiones, valorar las consecuencias. Algo de eso hablábamos hoy con el querido Gastón, un ser maravilloso que me encantó conocer personalmente. Nos conocíamos de hablar mucho, pero nunca nos habíamos visto de manera personal. Y cierro con una anécdota del pequeño comerciante. Te cuéntito. Una cadena nacional de ropa se había instalado junto a un pequeño negocio y había adquirido todas las propiedades de la manzana. Y el propietario del negocio de ropa se rehusó a vender. Y dijeron, bueno, está bien, quédate ahí, nosotros vamos a construir alrededor y te vamos a hacer eyectar, te vamos a sacar del negocio. Le dijeron los competidores. Y llegó el día cuando el pequeño comerciante se encontró encerrado, rodeado por ambos lados, por un mega shopping. Y los carteles de los competidores anunciaban gran inauguración. ¿Sabes qué hizo el comerciante? Puso un cartel a todo lo ancho en su local que decía, entrada principal. Entonces, una gran amenaza se puede convertir en una gran oportunidad. Como la mujer y las naranjas en el Titanic. Como las decisiones que debemos tomar en los caminos de la vida. Y uno, señores, es el que al final tiene que elegir. Las decisiones son difíciles. Y claro, y siempre hay un efecto colateral. Es imposible decir, bueno, yo decido y no va a pasar nada. No, algo siempre va a pasar. Siempre. Algún efecto causamos. Lo peor que nos puede pasar en la vida es ser pusilánimes. Es dejar que la vida nos pase, ¿viste? Que la vida simplemente vaya ocurriendo y un día nos damos cuenta que estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Un día estamos más cerca de la tumba que del útero. Más cerca del sepulcro que de la cuna. Y ahí nos damos cuenta que, pucha, teníamos que haber decidido más. Teníamos que haber arriesgado un poco. Y arriesgarte significa ponerte ahí en el ojo del huracán, donde la gente, viste, viene, te critica, o no. Pero es parte de la vida. Es parte de tener las prioridades claras. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a morir? ¿Qué vas a hacer en esta vida? Creo que son cosas determinantes. Para pensar juntos, insisto con la pregunta de hace un ratito, ¿te quedan pocos días de vida? ¿Qué vas a hacer en esos días? ¿Te acuerdas que Steve Jobs dijo si me quedaran pocos días de vida y yo pensara que lo que voy a hacer hoy no es tan importante, sabiendo que son los últimos días, entonces a lo mejor tengo que empezar a cambiar un poco las prioridades. No esperemos tener un diagnóstico médico, metástasis, o tener algo malo en el cuerpo para decir, pucha, voy a aprovechar la vida. Hay que hacerlo antes, mientras tengamos salud. Gracias por estar ahí, ha sido un lindo programa hoy, me encantó estar y Dios mediante nos vemos aquí el martes que viene, que Dios te bendiga y que por supuesto tengas una divina noche. Hasta el martes que viene. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, recta final, lindo programa hoy, histórico, por lo menos para mí, el haber estado con Carlos Villagrán es un lujo, es un lujo que no todos se pueden dar, me pude dar el lujo, ya me puedo morir, ya entrevisté a Kiko, me siento un privilegiado. Muy bien, recta final, bitácora para pensar juntos, cuenta la historia que había un fakir de la India que inventó una fórmula para hacer oro. Entonces el tipo viajaba de un lugar a otro en busca de ingenuos que estuvieran dispuestos a pagar por su milagrosa fórmula, ¿no? Y cuando llegaba a un pueblo, anunciaba su oferta y enseguida la gente lo rodeaba. Echaba agua en un recipiente, agregaba un colorante, repetía unas palabras mágicas mientras agitaba el agua. Lo que hacía era distraer la atención de la gente para dejar caer algunas piedritas de oro en el recipiente, después vaciaba el agua y milagro, en el fondo del recipiente aparecían las pepitas de oro. Y siempre había un gil que cae, siempre hay uno, y que estaba dispuesto a pagar para hacerse rico. Y cuando aparecía la víctima, el fakir compartía su fórmula secreta. Decía, usted tiene que hacer lo mismo que yo hice, pero cuando diga las palabras mágicas, no tiene que pensar, no tiene que pensar en el mono de cara colorada. Y el tipo dice, ¿el mono de cara colorada? Así preguntaba el asombroso comprador, ¿no? El mono de cara colorada. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si usted piensa en el mono de cara colorada, las palabras mágicas no van a surtir efecto, se cancelan. Y ahí está la verdad de la cosa, la trampa. Porque cuando el comprador quería aplicar la fórmula mágica, no podía sacarse de la mente al mono de cara colorada. Por eso no se producía el milagro, ni aparecían las pepitas de oro, ni podía reclamar. Un perfecto ladri, el fakir este. Y bueno, esto pasa en nuestras vidas, que a veces nos concentramos tantos en nuestra falta, tanto en nuestros defectos, que a veces olvidamos de perdonarnos, dejar pasar por alto esas faltas. Entonces, uno vive pensando, metafóricamente hablando, en el mono de cara colorada. Y lo importante es arrepentirnos de los actos, pero no quedarnos anclados ahí. Seguir adelante, ya está. Ah, el escritor Wayne Dyer dice, o decía, la culpabilidad quiere decir que despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento que ya pasó, del pasado. Entonces, uno tiene que aceptar que uno se equivocó. Eso nos va a permitir no repetir el mismo error en el presente o en el futuro, corto, mediano, largo plazo. Entonces, si tenemos baja estima, sentimos culpa porque no hacemos nada bien. Si somos perfeccionistas, sentimos culpa porque nada nos sale como quisiéramos. Entonces, según investigaciones muy importantes, la gente lamenta más los resultados negativos por acciones realizadas que iguales resultados negativos por no realizar ninguna acción. ¿Me explico? O sea, cuando se investiga el arrepentimiento y se le pregunta a la gente de qué se arrepienten más en la vida, ¿sabes cuál es la tendencia pero unánime, como un denominador? Es la de lamentar las cosas que no hicieron. Es como que a corto plazo lamentamos las acciones. A largo plazo nos arrepentimos de las omisiones, de lo que no hicimos. A la larga, cuando uno envejece, cuando está por tomarse el último tren a casa, uno dice, ¿por qué no hice más? ¿Por qué pequé tanto por omisión? Tomás Hilovich de la Universidad de Cornell afirmaba que un 75% de la gente se arrepentía de no haber hecho algo y un 25% apenas de haber hecho algo. Y él dice que la mayoría de las acciones sobre las que sentimos algún tipo de remordimiento, de arrepentimiento, son aquellas por las que nos sentimos responsables y que cuanto más pensamos en ellas, más nos genera sentimiento de rabia, de culpa, de vergüenza. Por eso Maquiavelo dijo, es mejor hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse más tarde. Entonces, ¿podemos arrepentirnos por lo que hicimos o podemos arrepentirnos por todo lo que no hicimos? Y en el primer caso ya no podemos cambiar nada de lo que pasó, pero podemos aprender. Podemos decir, bueno, tropecé con esta piedra, ya está, tomo buenas decisiones en el futuro. Y en el segundo caso, podemos seguir dándonos con el látigo, lamentando qué hubiese pasado si, o bien actuar y empezar a hacer que las cosas pasen, no qué hubiese pasado. Yo creo que uno tiene que dejar de darle importancia al cuándo y centrarse en el cómo. El escritor norteamericano Napoleón Hill decía, tu gran oportunidad se puede encontrar justo donde estás ahora mismo. Y escuchá esto, la enfermera Bronnie Ward escribió un libro los cinco, quiero acordarme tal cual como era, los cinco mayores arrepentimientos de las personas cuando mueren. Y después de ocho años trabajando como asistente de enfermeros terminales, ella recoge toda esta información y cuenta que los pacientes a punto de morir se sinceran con ellos mismos y reconocen que hay errores que hubieran querido corregir a tiempo. Pero hay cinco áreas, escuchá esto que es interesantísimo, cinco áreas donde se agrupan las culpas. Esto lo hablábamos recién con Villagrán, un poco en el aire y un poco fuera del aire que nos quedamos charlando un ratito ahora durante el corte. No vivir como hubieran querido, eso es una de las áreas que se arrepiente mucha gente, que vivieron como otras personas esperaban que vivieran. Segundo, dedicar mucho tiempo al trabajo y no haber logrado un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Tercero, no haber expresado sentimientos o no haber tenido la valentía de decir lo que querían a quien amaban. Cuarto, el deseo incumplido de haber estado más tiempo con los amigos. Quinto, no haberse permitido ser más felices. Villagrán acá al rato decía sé feliz, lo dijo recién antes de terminar la nota, sé feliz, no te olvides de ser feliz, uno se olvida porque siempre uno añora lo que no tiene y cuando lo tiene no le damos la dedicación que tendríamos que darle. Entonces, los arrepentimientos más comunes cada vez que nos hacemos más viejos son estos. ¿Por qué no disfruté? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hice? Por algo Voltaire decía todos marchamos descarriados. El menos imprudente es aquel que más pronto llega a arrepentirse. Y cierro con esto. Un cuentito chiquitito y ya nos vamos. Había un preso sentenciado a cadena perpetua en su celda. No quería arrepentirse de su vida equivocada. Orgulloso gritó que de alguna forma iba a escapar. Y el monarca, el rey en un acto de gracia, de misericordia le dijo te voy a perdonar todo si encontrás la única salida existente. Entonces su celda tenía una roca suelta, una ventana alta, una salida de desagüe. El preso intentó llegar a la ventana, le llevó años a aflojar los barrotes para darse cuenta que la altura era tal que si saltaba era boleta. El desagüe tampoco. Si bien estaba abierto se ahogaría antes de llegar al río. Pasaron los años, decidió escarbar por las rocas sueltas pero al otro lado había una celda igual. Entonces la soledad era impresionante, el encierro se hizo parte de él y antes de morir de viejo el recluso, el reo, le dice al rey me prometiste libertad, pasé mi vida buscándola y no la encontré. ¿Cuál era esa única salida que me prometiste? Y el rey le respondió nunca me buscaste, nunca te arrepentiste, la puerta estaba abierta porque la puerta era yo, la salida era yo. Si el rey estaba dispuesto a perdonarlo o si el tipo buscaba el perdón. Entonces la soledad es la única cárcel que se cierra por dentro. Por eso insisto y adhiero a las palabras de Villagrán, seamos felices, no nos olvidemos, yo sé que hay un montón de cosas que nos faltan, que el país, que el gobierno, que la región, que el continente, que el mundo y es así señores, uno tiene que arrepentirse para seguir creciendo y no arrepentirse después cuando estemos allá en una cama de hierro, en un hospital con sueros intravenosos diciendo uy, ¿por qué no hice? ¿por qué no dije? Como ese famoso cuento que se dice que fue de Borges, en realidad no creo que lo sea, pero por lo menos está cuñado como que fuera de él que decía si fuera, si volviera a vivir andaría más descalzo, me reiría más, comería más helados, bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Eso sí, no pensar en el mono de cara clorada, no pensar en eso que a veces nos impide ser felices, caramba, que uno puede ser feliz, uno puede lograr contentarse, alegrarse con lo que tiene, por eso me encantó y la entrevista me encantó, porque acá afuera del aire desde que llegó a los estudios Villagrand demostró de que es un tipo que vive feliz y la pasó mal porque lo vetaron en México, en México me decía soy el tipo más impopular que puede haber porque un tal Azcárraga, dueño de un gran holding, en su momento dijo acá no vas a trabajar, nunca trabajó en México, el reconocimiento lo tuvo fuera de su tierra y sin embargo no pierde la felicidad, no pierde la buena onda, creo que no piensa en el mono de cala coronada, creo que piensa en lo que sí la vida y Dios le dio. Señores y señores gracias por estar acá, gracias por hacernos compañía en este espacio tan especial, nos vemos el martes que viene, Dios mediante y que por supuesto tengan una divina noche, hasta la próxima. Chau.